J.K. Rowling bloquea a una usuaria por atacar a Johnny Depp. La escritora defendió al actor que interpreta Gellert Grindelwald en las películas Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Después de que saliera a la luz la primera fotografía del elenco de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos en su segunda entrega, todos nos pudimos percatar de los actores que participarían en el nuevo proyecto de la escritora británica J.K. Rowling. A pesar de que muchos brincamos de la emoción por nuevas participaciones en los filmes, fanáticos quedaron un tanto inconformes al notar la persistencia de otros actores. Recordemos que, cuando apenas iniciaban las películas del famoso mago Harry Potter, nos enteramos de que J.K. Rowling había dejado claro que no quería actores que no fueran de procedencia británica parece un dato totalmente aislado, pero no es así. Gracias a este evento nos pudimos dar cuenta de que había ciertos estándares que los actores requerían cumplir para acceder a esta maravillosa saga. Ahora, ¿qué pasa con Almohadilla Johnny Depp? Hindelwald, el mago en busca de poder. Fue bien sabido, mucho antes del estreno, que el actor estadounidense interpretaría al mago Gellert Hindelwald, aquel personaje que provocó grandes expectativas en los fanáticos debido a su estrecha relación con el poderoso Albus Dumbledore en el momento, no resultó demasiado llamativo, ya que su aparición fue francamente breve, si consideramos las escenas realmente interpretadas por Johnny Depp, sin embargo, en estos momentos internet explota. ¿Cómo es posible que un hombre acusado de maltratar a su ex esposa Amber Heard fuera contratado para un proyecto tan grande? Bloqueada de Twitter. La usuaria de Twitter arroba Hobbit Lindsay tenía la misma interrogante y decidió externar su duda escribiendo lo siguiente. Así que, si entiendo correctamente, el actor que interpretaba a Crabb, un personaje menor, fue despedido de Harry Potter por estar relacionado con sustancias ilícitas. Pero, Johnny Depp, quien maltrató a su esposa, obtiene un protagónico en tus películas. Corrígeme si estoy mal arroba jk guión bajo Rowling a lo que prosiguió una clara declaración de desacuerdo, la escritora bloqueó a Lindsay de Twitter es importante aclarar que no es la primera en expresar esta inquietud y, de hecho, el bloqueo de esta usuaria ha causado aún más polémica en este asunto. Johnny Depp fuera de las películas. Con las fuertes quejas sobre el pasado de Depp los fanáticos de las películas se han dividido en dos, aquello que quieren que Depp sea retirado de los filmes y aquellos que creen que la vida personal del actor no tiene nada que ver con la profesional la realidad es la siguiente, Tanto jk Rowling como Warner Bros. ya han realizado declaraciones sobre este tema, vídeo, y, dentro de lo mencionado, aclaran que se encuentran contentos con el trabajo del actor y que consideran que la vida personal de Johnny no tendría por qué afectar su contrato. Si pensamos con la cabeza fría, la vida laboral y la personal suelen separarse por una razón. ¿Cuántos de nosotros quedaríamos mal ante nuestros jefes si supieran todo acerca de nuestra vida personal? Con esto no se está afirmando que las acciones de Depp hayan sido adecuadas, sin embargo, es altamente probable que la casa productora y la escritora británica desistan de prescindir del actor Johnny Depp debido a que no poseen una exclusividad relativa a valores, muy al estilo de Disney. ¿Consideras que sería razón suficiente para que terminara su contrato? ¡Animales fantásticos!